Hoy hemos recibido un adorno de botella para la navidad el cual está compuesto con una especie de tapón en el cual está el botón de encendido y apagado aquí existen unas pilas tipo botón que se pueden cambiar destornillando este pequeño tornillito y todo esto evidentemente son las luces LED para que nos hagamos una idea vamos a utilizar no una botella porque no tenemos botella pero tenemos aquí esta pequeña pecera con una vela en su interior y lo que vamos a hacer es ni más ni menos que introducir las bombillitas ahí, las ponemos ahí las ponemos ahí y le damos al encendido ahí está vamos a suponer que es así y nos quedaría en este efecto si queremos ver el efecto en apagado ahí está giramos un poquito y este es el efecto que nos quedaría ¿veis? que están ahí en una botella quedaría igual de interesante aquí tenemos otro efecto de la bombillita que puede hacer o que es así los efectos de la bombillita íntimos de la bombillita a través de la bombilla que te duro Gracias por ver el video.